¡Suscríbete al canal! 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 y ronald está en vivo si ronald ya puesto mi cuenta y en vivo que vamos a jugar que qué reto tienes que hacerlo llegué contigo otra vez qué reto tienes que hacerlo cachetadas 20 sentadillas no se vayan a ganarle vamos a ganarle vamos y por favor aquí se va a atacar vamos a mandar y que tiene la pantalla todo vamos gente ayúdenme que haga la pena toquen la pantalla vamos gente porque aquí sigue con ella ya sé que con ella he jugado vamos gente ayúdenme a ganarle por favor gente vamos es somero, es somero, es somero gente vamos vamos gente son 20 sentadillas son 20 sentadillas gente ayúdenme por favor son 20 sentadillas me dale gracias dos más dos más ay 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 chapi vamos 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 todito 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 yo creo que él si la activa en los dobles yo si no me queda también no complete muchacha tranquila 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 aquí vamos 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 todo ya se quiere ya le multamos vamos gente y dónde se sabe patrona 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 gracias papua patrona síguenle a toda mi patrona de cueva de cueva mate patrona sígueme guapo boa lo van a traer lo van a tirar lo van a traer gracias al ay ayúdenme una slash ¡Ura night! ¡Por favor, gente! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Alguien que me salve, gente! ¡Muchísima! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias, 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 gracias. Gracias, Javi. Gracias. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Gracias. ¡Muchísima, Loto! Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, gente. Gracias a todos, Chupín. ¡Gracias a todos! ¡No! 16, 17, 18, 19, 20. ¡Gracias! ¡Ahora que vamos! ¡Ahora que vamos! Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos!